En los siguientes lugares que estarás a punto de ver, no hará falta que enciendas ningún fogón para freír un huevo. Ahí, la única solución es echarlo al coche, dejarlo horas hasta que esté listo. Así que, ¿preparado? Porque hoy te voy a mostrar 5 lugares más calurosos del mundo. Número 1. Al-Asisiyah, Libia. Libia se encuentra al norte del continente africano, justo al lado de Egipto. La localidad de Al-Asisiyah es considerada por algunos el lugar más caliente del planeta, ya que allí el 13 de septiembre de 1922 se registró una temperatura de 57,7 grados Celsius a la sombra y las estimaciones que los especialistas indican que a la intemperie la temperatura podría haber alcanzado los 70 grados Celsius. Número 2. Desierto de Lut, Irán. El desierto de Lut es uno de los lugares más calientes y secos del planeta. Si bien su temperatura ambiente no es tan alta, la superficie del suelo puede alcanzar los 70 grados Celsius, lo que lo convierte en un lugar prácticamente intransitable. Número 3. Montañas flameantes, China. Las montañas flameantes de la provincia china de Xingyang son también uno de los lugares más calientes del mundo. Número 4. Wadi Alfa, Sudán. En esta ciudad del norte de Sudán, la temperatura promedio durante el verano es de 50 grados Celsius a la sombra. Número 5. Tombutumali. Los meses de abril, mayo y junio son los más calurosos del año. En esta época, la temperatura promedio durante el día superó los 40 grados Celsius, pero la temperatura más alta registrada una vez fue de 54 grados Celsius. Wow, estos lugares son realmente calientes. Sinceramente, yo no sé cómo las personas pueden aguantar tanto. ¿Tú qué opinas? Quiero saber tu opinión en los comentarios. También te hago la pregunta, ¿aguantarías estar bajo semejante temperatura? ¿Tú qué opinas?